¿Qué es la tomografía en el hospital? Y que bueno, que hace que nosotros hasta que no tengamos la posibilidad práctica y certera de que podemos hacer tomografías en el hospital, bueno, recién ahí vamos a creer en que contamos con un tomógrafo en el hospital. Parece ser que esta gestión ha tenido dificultades para hacer eso posible. Nosotros por la información que teníamos, incluso sabíamos que había habido algún tipo de aporte de la provincia para hacerlo. Bueno, en realidad no sabemos cuáles fueron las causas que hacen que el tomógrafo hoy por hoy todavía no haya sido puesto en marcha. Nos venimos reclamando en principio por lo que nosotros consideramos que es una situación crítica del hospital en lo que se refiere al funcionamiento y a la normal atención de los pacientes en el hospital. Esto es debido a la escasez de insumos, a la falta de mantenimiento de la aparatología y a la falta también de un mantenimiento de lo edilicio. Este es el primer punto que nosotros venimos reclamando. El segundo punto tiene que ver con una deuda salarial que ya viene desde el año pasado, que asciende a un total de 1.300.000 pesos, que el municipio se haya comprometido a pagar hacia fines del año pasado, incluso había acuerdos firmados en la Secretaría de Trabajo. El municipio ha incumplido con estos acuerdos, pero lamentablemente la falta de diálogo hace que tampoco tengamos ningún tipo de información con respecto a esta cuestión salarial. Pero en principio, como decía, y el primer punto es qué va a suceder con el hospital, cómo vamos a mejorar estas cuestiones de las que nosotros venimos reclamando y que encontramos serias dificultades para la normal atención todos los días. Hubo un momento en que el diálogo se rompió. Siempre ha sido muy dificultoso el mantenimiento del diálogo con la Secretaría de Salud. Pero bueno, lo que hemos visto es que prácticamente ahora ya no existe ningún tipo de diálogo, ni siquiera, con el director del hospital, que nosotros consideramos que por el solo hecho de la cotidianeidad, del estar todos los días en un mismo lugar, podíamos tener la posibilidad de conversar con él. Bueno, evidentemente hay alguna línea que hace que el director tampoco se comunique con la Asociación de Profesionales. Asociación de Profesionales